Como digo siempre, la cámara, ¿cuál es la mía? Ahí está. Domingo, 14 de junio. Bienvenidos a la Peña de Morphi. Gracias por estar ahí. Una semana muy particular para nosotros. Hoy arrancamos el programa sin la co-conductora del programa aquí en el piso. Seguramente hablaremos luego con ella en la casa. Esta situación generó un montón de preguntas en nosotros y en la gente que me parece que hay que responder. Porque primero nosotros necesitábamos la respuesta y segundo porque, a ver, no me voy a meter ahora en el tema. Hay gente a la que le interesa esto como a nosotros que venimos a laburar y hay mucha gente que se quiere entretener, que también el programa está para eso. La Peña de Morphi para mí, el día que termine la pandemia, cuando pongamos un capítulo al lado del otro, nos va a permitir contar más o menos qué pasaba afuera mientras pasaba acá. Nos tocó venir el primer domingo antes del decreto que marcó el aislamiento. Y nosotros tuvimos que explicar qué era mientras nos íbamos enterando qué era. Y ahora yo pensaba y lo comentaba con los compañeros, justo esta semana escuché un colega que decía ahora las balas pican cerca. pero no acá en la ciudad, en el AMBA hay 1.500 casos por día y a las pocas horas de escuchar esto en una editorial no estoy citando al compañero porque estoy seguro que haya sido él. Para mí fue Johnny Viale pero no estoy seguro. Está escuchando la radio me entero de la noticia de Martín Isaurralde. Leí lo que generó en relación al programa aunque por supuesto a nosotros nos preocupó primero la salud del marido de una compañera. Entonces me parece a mí que es bueno usar el programa como lo usamos el primer día para saber qué había que hacer hoy. Porque lamentablemente el programa es federal y el programa es federal hace 5 años que es federal. Entonces también te vamos a mostrar que el chaqueño toca con un amigo en Salta y no pasa nada y que Soledad puede cocinar con su abuela. en Santa Fe cómo el país fue cambiando fue cambiando a lo largo de estos días. En la parte que nos toca a nosotros en la parte que nos toca a nosotros ¿qué dice el protocolo? Bueno vamos a empezar por el principio ¿qué hacemos nosotros? ¿cumplimos el protocolo? ¿me permito decir algo como periodista? ¿defiendo el protocolo? No lo critico lo avalo lo cumplo nosotros lo cumplimos nosotros lo cumplimos ¿qué hubiera pasado? vamos a contar a la gente que no sabe porque estamos hablando para informados Martín Isaurralde intendente de Lomas de Zamora fue detectado positivo tiene COVID tiene coronavirus su esposa es nuestra compañera es Jessica afortunadamente dio negativo el test de Jessica es decir Jessica no está infectada nosotros igual sabiendo que el protocolo marcaba que si no lo habíamos visto en las últimas 48 horas debíamos venir nos sacamos hicimos un suma ayer con médicos y nos sacamos las dudas para nosotros porque acá pasan dos cosas hubiéramos cumplido igual el protocolo pero necesitábamos saber y para mí acá pasan dos cosas se mezcla la mirada sobre los que salen a trabajar salir a trabajar hoy es un privilegio y un riesgo este programa siempre estuvo presente que hay gente que la está pasando como el Tujes porque no poder salir a ganarse la guita es tremendo por eso se entienden todas las reacciones ahora nosotros decidimos quiénes son cuáles son las actividades que no la verdad es que no yo no sé estrictamente por qué un señor vino a arreglarme el aire acondicionado a mi casa legalmente y alguien no me puede cortar el pelo cumplimos el protocolo no me corto el pelo entonces ahí empiezan todas las preguntas ahí empiezan todas las preguntas la principal que yo me hago es sí afortunadamente no fue así ahora vamos a hablar con ella ella está sana y le vamos a apuntar toda Tarta y León ¿qué pasaba si Jessica daba positivo? bueno yo creo que ahí era otro de cantar yo creo que ahí no nos iba a pasar esto de cruzarnos acá entonces también le voy a preguntar a Tarta y León esto ¿qué podemos aprender? después nada el que se quiere enojar se enoja y el que quiere disfrutar de la música ya le vamos a regalar una canción porque la peña es eso es música y es cocina ¿qué hubiera pasado si fuera positivo? ¿cómo es? ¿por qué se toman las medidas que se toman cuando hay un negativo? ¿qué quiere decir ser contacto estrecho y ser contacto de contacto? lo aprendimos esta semana nosotros somos contacto de contacto y Jessica hubiera sido positiva no era así hay que aprender tenemos que aprender cómo es ¿sabés por qué? porque hay algo que es muy importante de contar quizás todos los demás periodistas lo sabían yo no lo había estudiado hay un solo hay el protocolo no hay un protocolo para la tele y uno para un barrio y uno para la industria automotriz o para la industria no, no, no el protocolo es uno solo es decir lo mismo que tuvimos que hacer nosotros es lo que pasa en un barrio es decir se aísla la misma gente que se aísla por ejemplo Jessica está aislada porque su marido es COVID positivo entonces tenemos que aprenderlo porque lamentablemente los que vivimos en el AMA en Capital o en el primer cordón nos vamos a empezar a cruzar con muchos casos porque las noticias son que saltan 1500 casos por día entonces nosotros hacemos lo que hay que hacer lo correcto para qué sirve el programa para entender por qué por qué el protocolo marca eso por qué el protocolo marca que nosotros hoy estamos acá como y lo mismo se lo marcaría un vecino es decir a quién se aísla a quién no se aísla de nuevo Jessica no tiene el virus y la primera pregunta que yo hice ahí voy a la personal y voy a la personal ¿qué pasa? se voy a preguntar a Tataylín en un minuto nuevo como se lo pregunté fuera del aire hoy vamos a tener también porque me parece que es una oportunidad de aprender a uno de los infectólogos más importantes de la Argentina vamos a hablar con el doctor López uno de los asesores del presidente es importante entender por qué porque Jessica dio negativo por ejemplo si diera positivo entre días ¿qué pasa? bueno nos explica a nosotros el domingo pasado si hoy no tiene carga viral el domingo pasado tampoco y no nos pudo contagiar así que cuando nosotros la vimos no tenía y yo me pregunto si este programa en lugar de ser semanal porque nosotros la vimos el domingo pasado ninguno de nosotros justamente por la pandemia no hay reuniones de producción no nos cruzamos no nada si alguno de nosotros si este programa en lugar de ser semanal insisto y de haberla cruzado Jessica el domingo pasado si Jessica daba negativo como dio negativo pero la hubiéramos visto de lunes a viernes ¿es lo mismo? bueno le voy a preguntar a Tartaglione la parte en la que nos toca a nosotros la entendí si claro si hoy es negativa el domingo pasado chico no lo digo yo digo lo que me dicen los médicos y ahora le pregunto al médico si el médico dice lo mismo mejor yo no soy médico soy hipocondríaco que es otra cosa no no tuve que decir porque acá si yo encima soy hipocondríaco este entonces todas esas preguntas para mí valen para mí valen después hay otras cosas para hablar y es ¿qué nos está pasando a los argentinos? saco temas Jessica saco ¿qué nos está pasando a nosotros los argentinos frente a esta nueva etapa? alguien tiene perdón ojo con los mensajes muchas gracias ¿qué nos está pasando a nosotros los argentinos con el coronavirus? ¿cómo vamos a reaccionar frente a las balas que pican cerca? ¿cuánto de discriminación vamos a tener que combatir cuánto de enojo cuánta solidaridad vamos a tener que desarrollar y no lo digo por eso saqué el tema estoy hablando más de casos que conozco de barrios donde hay gente que está escondida como si se hubiera agarrado el virus a propósito más que de nuestra realidad digamos pero bueno ya está Tartaglione para explicarnos todo vamos a hablar con Jessica ¿por qué vamos a hablar con Jessica también? primero porque también hay noticias saber cómo está Martín Insaurralde Martín Insaurralde está internado hay mucho hoy para aprender acá para el programa hoy lo que están esperando el entretenimiento lo que nosotros hacemos ¿qué hacemos nosotros? música cocina y federalismo también vamos a tener de eso porque el 85% del territorio argentino está viviendo otra historia y después también vamos a si vos mirás todos los programas vamos a ir siguiéndonos vamos a ir viendo cómo fue avanzando la pandemia